América Latina, para Mérida y Haití, saludos bolivarianos, saludos bolivarianos, y lo estamos apoyando, y lo estamos apoyando como buen venezolano. Venezuela, venezuela, venezuela. Entonces, bueno, estamos aquí, no dudamos un segundo, cuando nos hicieron la invitación, traímos un pequeño aporte, una pequeña caja llena de amor, de donación para nuestros hermanos haitianos y nuestras familias merideñas que están afrontando esta difícil situación. En nombre de Gouchi Vijansi, quien es el presidente, que desde Francia pues nos envía, les envía un abrazo fraterno también a ustedes, ofrecerles pues nuestra ayuda y colaboración. Es una organización, una ONG, que preside nuestro combatiente Gouchi Vijansi desde Francia y ahora con presencia en Venezuela. Nos dedicamos, bueno, una de nuestras vértices es la formación, un poco para descolonizar lo que es esos términos negrofóbicos hacia nuestra población afrodescendiente, la desigualdad, el racismo, la negrofobia, todo ese tipo de niveles proporcionados de racismo. Estamos aquí, bueno, entregando una pequeña caja llena de amor, contentiva. Nosotros en la organización nos dedicamos también a hacer ese tipo de jornadas de recolección para ayudar, bueno, a las familias más vulnerables que se encuentran en nuestro territorio nacional. Nosotros en la organización nos dedicamos a hacer ese tipo de jornadas de recolección. ¡Gracias!